E incluido en la programación de las fiestas de Santa Bárbara, el drama musical Carlota Renfri y su tiempo, una historia de minas y mineros que entusiasmó al público que llenó el Teatro Cervantes. La acción se desarrolla en el periodo de mayor apogeo de la minería linarense. Carlota Renfri y Ora Sanders, en las voces de Maritrín Inájera y Julio Gallego, van narrando en primera persona sus vivencias en la ciudad y la trayectoria de Linares, ligada a la explotación de sus minas, desde la edad de cobre y del bronce hasta la actualidad, recorriendo las distintas civilizaciones. Las escenas, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las explotaciones adquieren un espectacular desarrollo al amparo de la revolución industrial. Es la época que le tocó vivir a Charlotte Elizabeth Federica Kenfrey Kessler, la protagonista, docente, escritora, traductora y mujer comprometida con la alfabetización y la cultura. Un papel encarnado por Carmen Martínez Aguilar y su esposo, el ingeniero y súbdito británico nacido en Linares, Thomas Kidd, representado por Antonio Robles. A lo largo de la obra se van sucediendo diferentes escenas, tras la apertura del coro y orquesta Castrum, bajo la dirección de Alfredo Catalán. El recitado de Carlota de una de sus obras, Piedad, los mineros lamentándose de su penosa vida, una escena perfectamente interpretada por Antonio Barragán, Diego Serna y Juan Francisco Rodríguez. O la bravura de la mujer minera, que supo luchar y reivindicar. Tres papeles magistralmente representados por Fina Gómez, Isabel Martínez y Rosa Martínez. El conflicto laboral en la tortilla, el accidente en la mina o la fiesta en el viceconsulado inglés, con una interpretación magnífica de Toñi Ruiz en el papel de Doncella. A lo largo de la obra se van sucediendo interpretaciones musicales de la orquesta y coro Castrum. Los cantaores Marcos Leiva y Belén Vega con la guitarra de Juan Ballesteros. El barítono David Gascon, el estudio profesional de danza Leonor Martínez, el pasodoble bailado por Francisca Martínez y Gubersindo Garrido o el concertino Daniel Román. El cierre apoteósico llegó con el himno de los mineros interpretado al unísono por coro y público. Santa Barbara la bendita, Santa Barbara la bendita, Santa Barbara la bendita, Cuatro labios y de los mineros mirar, mirar y que quita mirar, mirar rojo del mollo. El guión y documentación corrió a cargo de Alfredo Catalán, José Susi y Francisco Mañas, a la vez también director de escena, con la producción de la Asociación Cultural Castulum y la colaboración del Centro de Estudios Linareses y el Grupo de Teatro de la Asociación de Vecinos Estación de Almería. Las áreas de cultura del Ayuntamiento de Linares y Diputación de Jaén patrocinado en el espectáculo cuya recaudación se destina íntegramente a Cáritas Interparroquial.